Estas no son solo palabras, les hablo de corazón, en mi dolor dudé de Dios. Soy hombre pecador, más seguro estoy que en Cristo, victoria obtendré. Muriendo en la cruz, Él pensaba en mí. En su mirada mostraba amor y espinas de dolor. Su sangre pura, Él derramó por nuestra salvación. Al mirar la multitud allí, Él vio mi vida aquí. Muriendo en la cruz, Él pensaba en mí. Fui débil, más me amaba. La cruz fue triunfo eterno de redención. No merezco su justicia. Muriendo en la cruz, Él pensaba en mí. Si muriendo en esa cruz, Él pensaba en ti. Él coming too.